Dentro de la capacitación, y esto es también para poder tener productos para salir a vender, y autoconsumo, todas las viviendas de los barrios de la EBI tienen un espacio como para poder producir. Y bueno, ¿quién mejor que el INTA para poder capacitarlos? Dentro del profesionalismo que tiene, es un convenio de 12 meses, donde el de Acerca va a poner los recursos y el INTA va a poner los técnicos para poder capacitarlos en productos orgánicos. Y también vamos a empezar a innovar junto con ellos y con los que se sumen de los barrios de la EBI con la hidroponía, este proceso nuevo de producción de alimentos. Y vamos a trabajar en los que se sumen con un lugar de prueba, de capacitación, y también en Nemesio Parma y Bauer, que hay muchos relocalizados o ex-oleros que tienen tierras de una hectárea, que es un proceso, una tierra muy linda para hacer este proyecto, que hoy las olerías están desapareciendo prácticamente, el ladrillo artesanal, podemos reconvertir y generar una cuenca de producción de alimentos para proveer a posadas y dejar de importar alimentos, que es lo que hace el misionero de posadas, y no importa alimentos de otras provincias para poder producir nosotros. Eso se enmarca dentro del proceso que venimos trabajando ya hace 3 años dentro de la política social de la EBI. ¿En cuántos barrios se va a comenzar este trabajo? Ahora se comienzan en 3, en Fátima, en Garupá, en la 4, en Nueva Esperanza y en el Porvenir. ¿A partir de cuánto se empieza a ver ya el trabajo realizado? Ya, ya empiezan a través de los centros de desarrollo familiar que tenemos, empiezan las capacitaciones, las pruebas, y bueno, empezar a incentivar junto con las oficinas barriales de la EBI y las licenciadas a trabajar, a incorporar a la gente a que se vaya sumando. ¿Cuántas familias se van a ver beneficiadas justamente? Y todas las que quieran sumarse. Este es un programa que inicia y ojalá vaya escalando y todas las personas se puedan ir incorporando a este programa. ¿Cómo va a ser la distribución de los productos? ¿Va a ser similar a una cooperativa? ¿La venta se va a repartir entre los productores? En esta primera etapa es el autoabastecimiento. Estamos hablando de los barrios. Después ya en el proyecto de Parma y Bauer, donde hay mayor escala porque hay mayores tierras, ahí sí se va a trabajar en cooperativismo que ya están conformadas las cooperativas. Las cooperativas de olerías, por ejemplo, que pasen de producir ladrillos artesanales a esta cuenca de producción de alimentos para así ya empezar a tener una venta y que va a contar con el acompañamiento de la seletá, teniendo en cuenta, nosotros acompañamos a todos nuestros emprendedores. Tenemos convenio también con la UNAM, con profesores y alumnos de ciencias económicas que acompañan el proceso de industrialización, de costos, de comercialización. En todo ese proceso, el desafío que queremos es que ellos sean productores y a su vez también puedan comercializar y salir adelante con la venta de estos productos. ¿Costo cero para el vecino? En principio sí, le vamos a ayudar porque entendemos que del Estado esa es la ayuda que le tenemos que dar. Al principio darle el empujón, primero con la capacitación y el esfuerzo del vecino en estudiar, en capacitarse, en aprender y después una vez que tiene el primer impulso desde el Estado, después ya seguir por sus propios medios. Bueno, es un trabajo que ya hace un tiempo venimos implementándolo con la BID, lo estamos formalizando ahora a través de la firma de este convenio, que es una estrategia de trabajo en el cual buscamos fortalecer la producción de alimentos primero, ¿no es cierto? Y una vez fortalecido esto, generar excedentes para que las familias, todas ellas relocalizadas por la EBI en su momento, puedan generar ingresos desde el propio predio. ¿Antecedentes de este tipo ahí? Sí, este tipo de actividad productiva que es la hidroponía, que es sustratoponía, ya se viene haciendo en varios lugares de la provincia. El eje, una cuenca muy importante es en el municipio de Oberá, en el cual desde INTA venimos acompañando un proceso ya hace un tiempo de varios productores que han decidido prescindir del suelo para producir, que es básicamente el eje de este sistema de producción de la sustratoponía, de la hidroponía, es no producir a partir del suelo, digamos. Uno genera su propio sustrato en algunos casos, o en otros casos en particular, solamente es el agua el que lleva los nutrientes para que esa planta pueda crecer. ¿Característica similar a qué lugar? ¿Hay antecedentes en otro lugar de esta aplicación, de este método? Sí, el sistema de producción hidropónica, hay muchísimos lugares en el mundo, los sistemas de producción en Israel son en punta, digamos, lugares en donde el agua y el suelo son bienes escasos, entonces el desarrollo de los sistemas de producción tienden a que se deba prescindir o ser lo más eficiente posible en esto, en donde para generar alimento tenés que usar lo menos posible en agua y si no tenés el suelo, incluso mejor, porque en realidad es el recurso más escaso. Entonces, lugares como Israel, lugares como Holanda, como Bélgica, son países en donde este sistema de producción es muy avanzado y se genera mucho alimento sano, inocuo. ¿El crecimiento es el mismo que en la tierra? No, es bastante más acelerado porque uno, ajustando todos los componentes del sistema productivo, que es luz, oxígeno, carbón, nutriente, en su máxima expresión, uno logra el potencial máximo genético que esa vegetal puede expresar, con lo cual los tiempos y las velocidades de crecimiento son mucho mayores. Acá todavía va a ser un proceso mucho más lento porque tenemos que aprender, debemos reconocer que estamos trabajando con una población de objetivo que en la mayoría de los casos tiene poca experiencia en la actividad productiva, está iniciándose, hay mucho de entusiasmo y hay que administrar entusiasmo y expectativas. Estos sistemas tienen márgenes de error muy pequeños porque nos equivocamos en el pH del agua y podemos hacer un desastre importante, nos equivocamos en la dosis de algún nutriente y se nos desbalancea el sistema, con lo cual acá hay que administrar las dos cosas, el conocimiento y el entusiasmo y las expectativas de generación de producción. Entonces hay que hacer un equilibrio finito, en lo cual requiere mucho de asistencia técnica. Tenemos técnicos en INTA ya con experiencia en este trabajo, como decía, venimos acompañados de un proceso productivo en Oberá que viene creciendo. Hoy ya podemos encontrar en algunos lugares y en algunas góndolas de posada productos venidos de hidroponía. En Oberá ya hay varios lugares en donde ya se comercializa esto de manera asidua. Básicamente lo que venga de hoja, lechuga, rúcula, berro, frutillas también como frutas, son de las que hoy se está acompañando en los esquemas productivos. Se están haciendo algunas experiencias con nuestro principal déficit que son tomates y pimientos por un problema sanitario que tienen estas especies de producción. Una de las estrategias que estamos probando desde INTA es producir tomates y pimientos prescindiendo del suelo, porque en el suelo tenemos una enfermedad que restringe la actividad productiva de estas especies y bueno, estamos haciendo alguna experiencia en eso, ya a nivel productivo, no de investigación. Así que eso es un poco lo que vamos a tratar de estar transmitiendo ahora a partir de este convenio en conjunto con la entidad binacional de Ciretá en los barrios de posadas, como Fátima, el Porvenir, el A4, y armando una huerta demostrativa hidropónica, no solo demostrativa, sino de capacitación y de producción también. Entendemos.